30 días de oración a la reina del cielo La iglesia ha dedicado el mes de mayo a María, a la dulce reina de nuestras vidas. Es por eso que comenzando con una simple oración, le regalamos nuestro corazón. Oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo yo, pues sólo tuyo soy, para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor. Te doy mi voluntad para que no exista más y seas siempre la voluntad del Padre Celestial. Cada día del mes de mayo, tiene que ser una flor para María. Por eso le regalaremos en cada jornada de su mes, una meditación, una oración, una decena del Santo Rosario y una florecilla. De este modo, iremos formando un ramo de flores para nuestra Reina del Cielo, que nuestros ángeles custodios le llevarán en actitud de veneración. Flor del 3 de mayo Madre de Dios Fiesta de Nuestra Señora del Valle Meditación Por ser su Hijo Dios, María es Madre de Dios. Dios nos amó tanto, que no sólo nos entregó a su Hijo, sino que nos dio a su Madre. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Este es el maravilloso final del plan del Padre y el sublime oficio de María, hacernos hijos de Dios, uno en Dios. Oración Oh María, te agradecemos el regalo que nos ha hecho nuestro Dios amado, ponernos en tus hermosas manos, para hacernos santos. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra. Florecilla para este día, examinar mi devoción a la Virgen, y cómo la practico. la Virgen de Dios, ainu.